Mr. Charron, ¿vienes de Nueva York a pasar el carnaval en Panamá y Colón? Yes, Chichamón, yes Uy, 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 a mí se voy, uy, uy, uy Oye, bueno, tu eres mi edad y yo te canto en carnaval Te quiero panamenta, contigo quiero bailar, baby, tu eres mi edad y yo te canto en carnaval Te quiero cumple santa, contigo quiero bailar, baby, tu eres mi edad y yo te canto en carnaval Te quiero chorreranita, contigo quiero bailar, baby, tu eres mi edad y yo te canto en carnaval Te quiero coloncita, contigo quiero bailar Oye, prepárate, que vienen los carnavales Oye, prepárate, que estos son los carnavales La dama dice, oye, prepárate, que estos son los carnavales Baby, tu eres mi edad y yo te canto en carnaval Te quiero, mi muchachita, contigo quiero bailar Mi nombre es Chichomán y yo te vengo a pregonar Y en el carnaval y yo te quiero saludar Y sube el volumen de la radio también Agarra a tu chico, mira y baila reggae Y saca tu pañuelo y ponlo en el aire Y en el culequeo, mira, préndete este baile Y saca tu pañuelo y ponlo en el aire Y en el culequeo, mira, préndete Acura lo vio en carnaval Acura lo vio en carnaval Un horario muy sensacional Tienes los cuatro días del carnaval Ay culequeo, ay culequeo Ay culequeo, ay culequeo, ay culequeo La raraí es el rapeo de carnaval La raraí, pinche chichomán en carnaval La raraí es el rapeo de carnaval La raraí, pinche chichomán en carnaval Acura lo vio 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 en carnaval Oye prepárate, que todos son los carnavales Oye prepárate, que todos son los carnavales Parado en el balcón y nadie está Sentado en el sillón y nadie está Mirando televisión y nadie está Y todo el mundo se fue pa' la central Se ponen mini pala, se van a mojar Y todos los guay se van a brincar Con rollo en la cabeza se pone su chapán Y todo el mundo empieza a gozar Oye prepárate, que todos son los carnavales 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 Se está cocinando, se está cayendo Se está planchando, se está cayendo Se está lavando, se está cayendo Y todo lo que hacen se está cayendo, se está cocinando, se está cayendo Se están planchando, se están cayendo, se están lavando, se está cayendo Se están cocinando, se están cayendo Oye prepárate, que estos son los carnavales Oye prepárate, que estos son los carnavales Like a mercy Baby, tú eres linda y yo te canto en carnaval Te quiero, Panamá, Juna Contigo quiero bailar A mí se voy, 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 voy A mí se voy, 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 voy Y todo, todo el mundo dice Y todo el mundo dice Eh, 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 eh Que yo me quiero mover Que yo me quiero mover Que yo me quiero mover